¡Uh, roc, roc! ¡Uh, roc, roc! Si quieres cantar, chico, tienes que empezar Si quieres cantar conmigo, tienes que bailar ¡Ah! Vamos a bailar, esta Navidad, todo el mundo a vos Juntos cantaremos, juntos brindaremos dicha y prosperidad ¡Uh, roc, roc! ¡Uh, roc, roc! ¡Uh, roc, roc! ¡Uh, roc! ¡Uh, roc! ¡Uh, roc! ¡Uh, roc! ¡Uh, roc! ¡Uh, roc! Vamos a bailar, esta Navidad, todo el mundo a vos Juntos cantaremos, juntos brindaremos dicha y prosperidad Hay un caramelo lleno de sueños sabor a felicidad Y una lisa estrella que me quiere decirlo para que quiera soñar Si quieres cantar conmigo, tienes que empezar Si quieres gozar conmigo, tienes que bailar ¡Ah! Vamos a bailar, esta Navidad, todo el mundo a vos Juntos cantaremos, juntos brindaremos dicha y prosperidad Juntos cantaremos, juntos brindaremos dicha y prosperidad Juntos cantaremos, juntos brindaremos dicha y prosperidad Juntos cantaremos, juntos brindaremos dicha y prosperidad